La Voz del Río Grande 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 Pida su taxi 265-6565 El mejor móvil El más seguro en Medellín Cotras Medes 265-6565 6-5 La Voz del Río Grande Lo último en Cielo Razons En PVC Con tecnología de punta Llámenos 448-0620 De Corbid Y ahora estamos también con Global Sport Líder en Mercadeo Deportivo Sí señor Porque ahora en Global Sport Patrocinamos todos los estadios La mejor publicidad En los estadios de Colombia Se hace en Global Sport Llámenos 444-6529 Porque allí también tenemos patrocinios Mercadeo Eventos Megaventos 444-6529 Bueno Y ahora sí Nos vamos al debate Nos vamos a la polémica Hoy acaba de terminar el partido Y desde luego le damos la bienvenida A esta hora Y saludamos Al hombre ganador Don Gustavo Osorio Salazar Buenas noches Ha ganado Medellín Ya es finalista el Medellín Hola Rafa Le doy gracias a Dios por todo Qué partido hemos vivido Vibrante el juego Medellín Lo que habíamos dicho Partir de sacar el cero Mientras yo saqué el cero Con un gol Nos había bastado Hicimos dos Ah no Hicimos tres Hicimos tres goles Tres goles hicimos Pero el señor Luis Sánchez Anuló el primero Anuló el primero Pero el equipo No se bajoneó Otros equipos Se pueden bajonear Pero eso Hay que abonárselo hoy A los que estuvieron En la cancha Que antes por el contrario Cuando el señor Luis Sánchez Anuló el gol Dicen que Él hizo el gesto del VAR Si en Colombia no hay VAR ¿Qué te vas a inventar Luis Sánchez hombre? ¿Qué te vas a inventar? Ah No Pero menos mal Que ese gol fue anulado Al minuto 47 Pero al 59 Ese gol No lo podía anular Esa joya de gol Cuando Hay un jugador Que cabecea Montero Rebota la pelota Viene Ricaurte Le centra otra vez A Germán Ezequiel Cano Y Germán Ezequiel Cano Arrastrón Le pega El arquero la sacó dos veces Pero al final Germán Ezequiel Cano Que llegó A la no despreciable Suma de 18 goles Empata en goles A Jackson Martínez Que fue el goleador De la liga En 2019 Cuando salimos campeones Y Germán Ezequiel Cano Todavía tiene dos partidos más Así que podría superar Ese récord Y va Por el de De 92 goles De 92 goles Que tiene El jugador argentino Recuérdeme el nombre Señor González Greco Greco José Vicente Greco José Vicente Greco Que tiene 92 goles Así que Cano si va a cumplir El partido En el primer tiempo Medellín No lo jugó tan bien Porque no atacó mucho Pero yo decía Mientras tengamos el 0 En nuestra portería Podemos aspirar Mínimo A hacer un gol Pedimos también El cambio De Brian Castrillón Porque Brian Castrillón Es un peladito Muy endeble Muy liviano Le estaba ganando siempre El jugador Vanguero Pero el técnico Lo saca Pero nos sorprendió Entra a Segura Y yo dije ¿Será que nos vamos a defender Como en Bucaramanga Para hacer ¿Qué vamos a hacer? Doble línea de 5 ¿Qué? Porque el señor Segura No entró de volante Entró de tercer central Después de Murillo Pertusque quedó Como último hombre Y Segura Por la izquierda Pero le dio más salida A Melo Macías Que Melo Macías Marca poco Y Perlaza Y Perlaza también Con más salida Por la derecha Y en la contra Le hicimos los goles A Tolima En la contra Porque hoy estuvo Muy bien Germán Ezequiel Cano Lo que le decíamos A él lo referenciaron En partidos pasados Y por eso No estaba marcando Cuando él entra Y sale del área Para que no lo referencien Tanto Y entra Con desmarques De ruptura Ahí Cano Es el jugador Efectivo Y fue el que nos puso A ganar El que nos puso A soñar El que puso A vibrar A la afición Que estuvo En Ibagué A los pocos Que dejaron entrar Y a los que estuvimos Aquí en la ciudad De Medellín Acompañando al equipo Y creyendo Que esta gesta Se podría hacer Porque a mí No me vengan a decir Ahora no Es que me estoy acomodando Yo dije Tolima no es invencible Yo lo escribí Tolima No es invencible Son un 3 contra 11 Y Tolima Y Tolima Ya fue campeón Entonces ellos van a entrar A la cancha confiados Y efectivamente A mí me parece Que ellos entraron O nerviosos O confiados O no sé qué pasó Pero Medellín Los pasó por encima Los pasó por encima Y el segundo gol Que fue en el minuto 76 Cuando viene un pase largo Y oiga Y Ricaurte Con esa sutileza Deja pasar la pelota Y le queda a Caicedo Y Caicedo Ahí liquidó el partido En el minuto 79 Ya no había nada que hacer Y expulsaron también A Rafael Carrascal Eran 11 contra 10 Entonces yo decía No hay por dónde Perder este partido Ni siquiera Para que Tolima Vaya a los penales Así que Gamero A esta hora Yo no sé qué estará diciendo Pero le ganamos El partido que era Y se lo ganamos En Francalín Bueno, muy bien Señor Osorio El Independiente Medellín Le damos la bienvenida A esta hora Al hombre que no tiene Pelos en la lengua A esta hora Estamos enlazados El programa de televisión Lo estamos emitiendo Por la voz del Río Grande De Todelar 910 En la ciudad de Medellín A esta hora Los taxistas La gente que va en el carro Que nos va amplificando Nos va sintonizando Estamos acá En vivo y en directo El hombre que no tiene Pelos en la lengua Va siempre de frente Con la verdad Y no se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle Cuántos padres Son tres moscas No es su fiesta Porque él es verde Pero de todas maneras Que piense del triunfo De Medellín Y la final Acá en el Atanasio Señor González Muy buenas noches Señor director Buenas noches Para todas y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe los va a salvar No, no es mi fiesta Obviamente Pero si lamento Mucho lo que he visto En el partido de hoy ¿Qué lamenta? Yo lamento Que ese equipito Porque no ha dejado De ser un equipito Así Lleve 40 puntos En el campeonato Deportes Tolima Esa cosita de nada Nos haya quitado Un título Aquí en nuestra casa Eso es lo que lamento Que Medellín gane Pues vaya y venga Festejenlo ustedes Los del escuadrón Hagan la pachanga Pero si lamento Y ojalá Lo hayan estado viendo Del partido La gente de Nacional Para que se dé cuenta Que ese equipo No podía quitarnos Un título en casa Y de resto Bien por Medellín Dele algo a Zambrano Señor Osorio Porque el señor Zambrano Otra vez Acierta Acierta cuando hace Un cambio Un cambio en el momento Ya dije señor González Sacó de la cancha Que planteó bien el partido Sacó de la cancha Brian Y me parece acertado Que le haya dado El voto de confianza A Castrillón Me parece un acierto Que le haya dicho A ese muchachito Usted es revelación De mi equipo Lo voy a mantener En esta final Y cuando ya vio Que el partido Era accesible Saca al muchachito Y mete el veterano Bienvenido a Casa Roja No ¿Cuál Casa Roja? Te repito Ese no es mi problema Mi problema Y mi dolor Mi tristeza De ver que ese equipito Que llaman Deportes Tolima No se haya ganado Un campeonato En el estadio Atanasio Girardot Dentro de 15 días Tranquilo González Vamos a la vuelta olímpica Seguramente Seguramente Porque es el mejor equipo Es el mejor finalista De todos Sí, claro Es el mejor finalista Que hay actualmente El deportivo independiente Medellín Cuando los grandes Cuando los viejos Responden Los peladitos También van respondiendo Y respondió muy bien El Melo Macías Y respondió muy bien El Chico Castrillón Pero con nobleza Obliga Que el escuadrón Se tome el programa Y tienen la palabra Los señores del escuadrón Ve entre otras cosas Sí Hoy debe haber alguien Aquí muy contento ¿No? Porque estaba jugando Millonarios Contra Tolima Y le ganó Millonarios Eso no ha dicho nada ¿No? Le ganó millonarios Al Tolima Hoy Porque estaba jugando Millonarios Con Tolima Y vea Bueno Cuando nació Él se pone un uniforme Diferente Porque se lo tiene que poner Es sirvientica pobre Y yo Y hoy millonarios Fue a la cancha A enfrentar al Tolima Y no sé si eso asustó al Tolima Que acabó perdiendo Bueno Hoy El Medellín no puede jugar Con el uniforme rojo Hoy la Di Mayor Ni el Negro Le canceló el Negro Le canceló el Gris Todos los uniformes Le canceló hasta el de los 105 años A mí me hubiera gustado Que hoy Que no Porque tenía amarillo El Tolima tiene amarillo Le pusieron todas las trabas Hoy me dio un jugo Con la camiseta roja Ahora Resulta que La camiseta azul Resulta que la camiseta azul Que es la primera vez Con que juega Medellín Asustó al Tolima Será que lo asustó Pensó que era Millonarios Millonarios Es el cojo del Tolima Pensó que era Millon O usted que piensa Señor Osorio Y además Que todas las apuestas De Bogotá Daban al Tolima Porque en Bogotá No le dan nada a Medellín Pero yo no sé Yo no tengo nada que ver Con Millonarios Ni me interesa Millonarios Los equipos de la capital Están eliminados A esta hora que nos ven en Bogotá Los equipos de Cali Sigan participando Ah lo vieron por TV Este uniforme del Medellín Podrían Algunos uruguayos decir Como los charrúas Que es la celeste de Uruguay El Napoli Yo vi hinchas del Napoli Que también dijeron Ve ese es nuestro primer uniforme Entonces Hay mucha gente Que se puede abrogar Ese uniforme Porque no creo Que sea el de Millonarios Pobrecito Millonarios Está eliminado Tendrá que arreglar Esa casa Bueno En la mesa de la polémica Del debate Le damos la bienvenida A don Augusto Verosa Hola don Rafa El cirujano del comentario Como vio el triunfo Como vio la final Medellín Junior de Barranquilla Y permíteme decir también Que Río Negro A pesar de haber perdido Ya clasificó para Copa Suramericana ¿No? El Río Negro Alcanzó por el punto A clasificar a Copa Suramericana A otro equipo país Entonces También en un torneo internacional Bueno Yo creo que Este partido de hoy Esta gesta de hoy Empezó ayer Con los hinchas del Medellín Ah si señor A las 8 de la mañana Se reunió Toda la tribuna de preferencia Totalmente lleno Muy originales Darle el advenimiento Al último entrenamiento Del Medellín Lo acompañaron Muy originales ¿Y quién dijo González Que eso es solamente De boca O de Río De tu equipo Boca Boca Metió 100 mil personas ¿Por qué le clausuraron el estadio? Metió 100 mil personas En la bombonera Caben 50 Y metió 100 ¡Cien! ¡Cien! Y yo que he dicho De grave Que son muy originales Que son muy originales Yo no he dicho nada grave Que son muy originales Medellín Junior Se vuelve a reeditar La final del 2016 Premier semestre ¿No? Entonces Aquí Medellín Por el triunfo Mi estimado Doctor Profesor Zambrano Que qué manejo hoy Del equipo Realmente Total y absoluto El éxito es del Estamos de acuerdo La elección De la formación titular El cambio que hace El tres centrales Anuló completamente Al goleador Ahí estuvo la clave Del partido Anuló completamente El goleador Del A Marcos A Marcos Y lo que sí Tiene que haber una polémica Rafa Y tener que ponernos muy serios En el tema del goleador Eso no puede ser El gol anulado El árbitro Lo decreta El juez de línea Y están las imágenes Arranca corriendo Hacia la mitad Diciendo Sí ¿Cómo es posible que un minuto después Minuto y medio después Dice que no Que está Hace la señal del bar Cuando en Colombia No hay bar En Colombia no hay bar A ese señor lo tiene que sancionar Por borracho Estaba ebrio ¿Cómo de dónde va a sacar el bar? Yo llamo a Armando Toda la vida ha sido discreto El señor Jorge Enrique Vélez Que nos está viendo Tiene que sancionar A ese señor Ahora yo llamo a Armando Pérez Rafa En plena transmisión Y le digo Armando ¿Qué pasó? Me dice Lo que pasa es que Parece que a última hora La Internacional Boar Le ha indicado Le ha dado poderes Al cuarto árbitro Pero eso está como Muy calladito No se ha hecho público No se ha hecho público Darle poder al cuarto árbitro Para que en caso tal de una duda El cuarto árbitro Le diga al juez central Pero eso Menos mal que ve Hoy estaba contra el árbitro Y contra todo Estaba hoy Medellín Estaba imparable Medellín Está imperdible hoy Medellín Así pues entonces Mi estimado Contrólate Porque la palabra La tiene Gustavo Y de todo el derecho Los felicito Usted va a hacer el programa Solo hoy Eso Gonzalo ¿Para qué? Ya van a parar A echar aquí carretas Y a llorar Tranquilo Terminen Ganó Medellín Y hablamos de un gol anulado Entre otras cosas Les quiero recordar Que aquí Medellín Un cuarto árbitro También ha dado un gol de Nacional Se les olvida Sí, claro Luis Carlos Ruiz Se les olvida No, es que a Nacional González Qué arquero Esos son los veteranos Que ganan Esos son los que ganan títulos Juan Diego ¿Cómo la vio? Juan Diego Bienvenido Muy buenas noches Rafa Gón Saludos para usted Para todos los clientes Y todos los compañeros Yo triste lo estoy Estoy triste ¿Por qué? Usted dice que no Pero su cara dice otra cosa No tengo ningún motivo Y usted me tengo que estar riendo Me tengo que reír Porque vos me decís que me ría No, no No para nada Se les olvida que hace un mes Había plantón Había plantón Fuera Sambrano Respeta Pero se plantó Yo lo hice cambiar Al contrario Fuera Caicedo Yo dije no Pero cuando Presione los jugadores Si le decían Que sirvió Rafa Fuera Caicedo Y fuera Raúl Giraldo Si Fuera Caicedo Fuera Cordero Y César Usted Llevado a salir Todo que lo eché Ya se lo olvidó Ya se lo olvidó Córdoba Es Cordero Y hoy el señor Sambrano La alegría No la cambia nadie Por más que digan mentiras Tiene todo el derecho Estar alegre Hoy el señor Sambrano Vamos Roscosi Vamos a la final El que gana Es el que goza Dice Si claro Si fuera yo Tu iba a llamar Illa clavar Con toda seguridad Acá el goce del quitano No 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 Termina El único goce del quitano Bueno A ver si puedo Decía que El revolucionario Que aplicó el técnico Para el segundo tiempo Porque después de que Tuvo un primer tiempo De manejo Y de sostener un resultado Que por momentos Dio cierto escepticismo En lo que iba a pasar En ese estadio Mire que en la segunda parte Aplicó un revulsivo El técnico Y le dio resultado Fue un equipo Más contundente Llegó más al arco Buscó ese gol Con la anulación del gol Infame por parte De Luis Sánchez Mire que el equipo Parece que Despertó más el alma Y el interés De volver De buscar el partido Lo encontró Y ha ganado en francalidad Eliminado al cuadro Deportes Tolima En una muy buena campaña Del técnico Zambrano Mire que viene de menos a más Estoy hablando Hace un mes Decían que se fuera Y hoy Es el ídolo Hoy es el técnico Que tienen los hinchas En hombros Lo sacan en hombros Del estadio Donel Murillo Toro Como el gran salvador Llega el equipo En un muy buen nivel A la final del fútbol colombiano Felicitaciones al Medellín Y será una bonita final Frente al cuadro Atlético Junior Si señor Gracias Juan Y la final primero será En Barranquilla Cerrará Medellín El partido En el Atanasio Girardot Gitanillo del sabor Se lo gozó el partido Por supuesto Por supuesto Buenas noches Que bonito saludarles Felicitaciones De antemano Para la muchachada El deportivo independiente Medellín Para todos Su fanaticada Que desde comienzos Creyeron Y respaldaron Este trabajo Que venía Con ciertas dudas Pero que a la larga A hoy Ha dado los frutos Que se esperaba Al doctor Zambrano Su director técnico Igualmente Muchas felicitaciones Pero tenemos que Yo particularmente Felicitar de antemano Y agradecer El trabajo hecho Por el De los tres elementos Tres elementos O cuatro elementos Que ustedes Todos conocen Y que han aplaudido A rabiar Primero La monumental Actuación hoy Del señorito González Bajo los tres palos Del deportivo independiente Medellín Hoy en la ciudad de Manizales Monumental Monumental ¡Gracioso! Extraordinario El muchacho Hoy se lució Y ha ratificado Que está pasando Por uno de sus Mejores momentos En su carrera deportiva Ni que decir de El señorito Ricaurte El señorito Cano Y el señorito Caicedo Tres elementos Que en conjugación Le han venido También Dando un resultado Extraordinario El deportivo independiente Medellín Felicitaciones El junior Se fue el junior Chao muchachos En Barranquilla En otra oportunidad Será Gracias por participar A los chicos Del Río Negro También Felicitaciones Hicieron el trabajo Perdón Perdón El Río Negro Me he confundido El junior Está en la final A los muchachos Del Río Negro Quiero decirles Gracias también Por participar Hicieron Lo indecible Por estar Y eso Debe llenarles De orgullo Bueno No me voy a quedar Callado Antes de referirme A lo que dijo Don Gustavo Hombre La irresponsabilidad Subban De las autoridades En Argentina No tienen Definitivamente Con que comparar O equiparar Un estadio Que tienes Para capacidad Para 50 mil personas 66 mil Y permiten Que le metan 100 mil personas Pero está Hablando Un entrenamiento De la vida De unas personas Que estaban No Es que no hay Definitivamente Palabras Para esto Calificarlo ¿Quién va a ser El responsable? ¿A quién Tendrán Que juzgar Por esto? Averigüelo Vargas ¿Estás hablando De qué partido? ¿Estás hablando Del partido de ayer O del entrenamiento Del Boca? Estoy hablando Del entrenamiento ¿Qué solución Que ya habían llenado Los hinchas de Medellín? Sí, sí, sí Vino alusión A mi Mejoré Hago una Claridad Hago una claridad El estadio de Boca Lo clausuraron Porque iban a entrar 100 mil No alcanzaron a entrar Hubo seguramente Sobrecupo Pero 100 mil personas No alcanzaron El estadio Al tope Y eso es una irresponsabilidad Suma Bueno De todas maneras Mi querido amigo Cosa Es el superdebato Para eso está Este programa Hecho para ustedes En la mesa del debate Seguimos hablando A los panelistas A esta hora Le damos la bienvenida Al charrúa Andrés Cuello Núñez Hoy le tocó Narrar los dos goles Del Medellín Nosotros tuvimos que Narramos el primer tiempo Y por compromisos Con los televidentes Teníamos que estar aquí Muy temprano Pero felicitaciones En buena hora Ganó el Deportivo Independiente Medellín Ya está en la final Así que le tocó A usted estar En una final Colombiana En una final Con Medellín Muy bien Primero agradecerle A todos Los que estuvieron Escuchando el fútbol No solamente Al comienzo En la previa Sino que el trabajo De todos nosotros Ahí en AM910 La voz del Río Grande Y en lo netamente Futbolístico Decirles que Medellín Ganó bien El primer tiempo Si Toliba Tuvo ocasiones de gol Pero encontró Un David González Gigante Hoy si fue El gigante David González Hoy fue el arquero Que el hincha de Medellín Necesitaba Pero también Hay que rescatar Y resaltar Si se quiere Lo de Octavio Zambrano Porque como bien Dijo Arroyave Octavio Zambrano Pedían la cabeza Del técnico Y de Raúl Giraldo Hace pocos meses Atrás O las cosas Del fútbol Empezó a ganar A ganar A ganar A ganar Y de esa manera Demostró Que estaba En la posición Correcta Inclusive Quien les habla Lo criticó En su momento Porque entendía De que dirigir A la selección De Canadá No tenía Los méritos Suficientes Para dirigir A un equipo Como Medellín Pues asumo Que me equivoqué El hombre ha demostrado Con creces De que no solamente Estaba capacitado Para dirigir A la selección De Canadá Sino que también Está capacitado Para dirigir Al deportivo Independiente Medellín Felicitaciones a Medellín Que clasificó Que juega A la final Frente a Junior De Barranquilla Y a los amigos De Bogotá De los canales De televisión Dejen de darle Para adelante A los equipos Que están En contra Al fútbol De Antioquia ¿Por qué? Porque siempre Que el adversario Es O Medellín O Nacional El favorito Es el otro Siempre Siempre No le pegan a nada No le pegan a nada Cuando dijeron Que el favorito Era Bucaramanga Aquí le metimos Tres a Bucaramanga Y le hicimos Ver muy mal Entonces Que sigan diciendo eso Ahora Favorito Junior Listo Y ahora Otra cosa Otra cosa No me interesa Ser campeón No me interesa A mí Favorito A mí me criticaron Cuando dije Todavía estábamos En claridad A mí me criticaron Cuando dije Que la final Para mí Era Medellín Y Junior No Once Caldas ¿Quién juega A la final? ¿Cuándo Dijo eso? ¿Cuándo Dijo eso? Entonces se pondríamos La Cruz de Boyacá ¿Quién juega A la final? Atención Doctor Carlos Alberto Zuluaga Diez No Es simplemente Analizar el fútbol Medellín Y Junior Son los que han hecho Las cosas bien Doctor Zuluaga Usted que es experto En condecoraciones Ya sabe Doctor Zuluaga No Para nada Para nada Un extranjero Que se merece El escudo de oro No Para nada Es más Paso a la otra moneda Me llamaron De envidioso No sé qué No sé cuánto La final del mundo Boca River Va 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 Y qué pasó No ha pasado nada La final del mundo El propio Gallardo El propio Gallardo Le dijo al colega de Fox En su momento Le dijo Muchachos no se equivoquen Esto no es la final del mundo Y a mí me criticaron A matar Porque dije que no era La final del mundo Para mí la final del mundo Es un campeonato del mundo Ya sabe Doctor Zuluaga Doctor Peluche Doctor Rivera Simplemente analizar Doctor Laura Marley Nada más Aquí está El nuevo escudo de oro No De la ciudad de Medellín Analizar Simplemente por charrúa Porque tiene envidia Los argentinos Para usted no era La final del mundo Para mí era Una final del mundo Para mí era la final del mundo Para recordar Una final del mundo Señores Es un desastre Claro Eso es lo que se viene Pero no es una final del mundo A eso voy No es una final del mundo Bueno Una final del mundo Es un campeonato del mundo O es un intercontinental de clubes Ahí sí Si usted quiere saber De boca arriba De boca arriba Ahora mire Si usted quiere saber Cuál es el fin del mundo Es diferente El fin del mundo Es la guerra Que se va a originar Entre Rusia China Los árabes Todos contra Israel Hacer la gicleriana La que hizo gicler Asesinando Más de 6 millones de judíos Esa va a ser la final Así lo describe la Biblia En Ezequiel 37-38 La final del mundo Todos Todos Contra Israel Y ahí es lo que se llama La guerra Del Armagedón Armagedón Batalla final Esa es la última guerra Que está próxima Señoras y señores Y Dios peleará Por su pueblo Israel Y entonces Los rusos Y los chinos Y los árabes Perderán Don Hola Don Rafa El fin la bombre Nos alegra saludarlo Gracias Y que nos cuente Hola ¿Cuál era la pregunta De Antioquia? Háganle una toma El saludo Muy cordial para usted Don Rafa Gol Para mis compañeros Para nuestro amigo El oráculo de oro Nuestro amigo El charrúa Ya me llamó La doctora Marlene Arcila Presidente del consejo Y le van a entregar El oráculo de oro Aquí no han podido entender Que eso De la final Del mundo Fue Fox Sport El canal de televisión Y lo hacen por mercadeo Como lema Y eso Que el charrúa Es un vendedor Es verdad Y como le parece El vendedor Sabe de mercadeo Tengo la palabra Señor Tengo la palabra Y no entiende Que eso es por mercadeo De todas maneras Fue La vergüenza del mundo Señoras y señores La pregunta De pensando en grande Con Rafa Gol El primer campeonato Del fútbol colombiano Fue en el 48 ¿Cuántos equipos ¿Cuántos equipos Participaron En ese primer campeonato De liga A propósito Del fútbol profesional Colombiano Que fue en el año 1948 De Independiente Medellín A ver una pista Una pista Pues ya la Bueno listo Del Deportivo Independiente Medellín Señoras y señores El equipo rojo De Antioquia Con jugadores Que hoy Si hicieron Lo que hace Una columna vertebral Sostener un equipo David González Soberbio Germán Ezequiel Cano Tuvo el poder De resiliencia De que le anunaran Un gol Y el equipo No se amilanó Siguió atacando Y marcó El primer gol Y la vitamina C Con Juan Fernando Caicedo Que viene Marcando goles Con el conjunto Deportivo Independiente Medellín Y el planteamiento Del señor Zambrano Yo espero Que de pronto Algún compañero Le presente disculpas A quien en un momento Le dijo que era técnico De estómago Ese es técnico De esta De CPU Que durante el segundo Tiempo Ingresó El señor Segura No se que le dijo En el entretiempo Al equipo Pero Medellín Cambio del primero Al segundo tiempo Y se le vio Vocación Ofensiva Felicitaciones Al hincha Escarlata Del departamento De Antioquia A copar este estadio Y a enfrentar a Junior Porque en las últimas finales Nacional y Medellín Le hemos ganado Los antioqueños A los barranquilleros Bueno Vamos a hacer una pausa Y ya regresamos Acá en el super debate De la final Que se avecina Entre Medellín Junior Y la extraordinaria Presentación Del equipo rojo Derrotando Al Deportes Tolima En su propio patio Como lo hizo Santa Fe Ayer hizo ocho días Con nada a Santa Fe Le ganó al Tolima Tolima entró Porque Álvaro Montero Atajó penal Pero vea Medellín Tiene mejor nómina Que el Santa Fe Y como dijo González Va a pelear La mejor nómina La final Del campeonato La pausa Y ya regresamos Rafa Gol Ya vuelve El super debate Por Teleantioquia TV en grande El fondo Antioquia Siembra Facilita 487 mil 500 millones de pesos Para préstamo a campesinos antioqueños En proyectos productivos por más de 100 mil hectáreas En nuestro departamento Una oportunidad Para que emprendedores Y empresarios campesinos Puedan invertir en el campo Antioquia piensa en grande Nos ves en Teleantioquia Y nos escuchas En los 910 AM De La voz del río grande Rafa Gol En Hidroituango Trabajamos sin descanso Para superar todos los retos Y en cada meta lograda Están los miles de corazones Que nos han apoyado A las comunidades A las instituciones Y a un país que se ha unido en solidaridad Gracias Seguimos poniendo nuestro corazón Y nuestra fuerza Para cuidar la vida El ambiente Y superar este momento La esperanza Sigue viva Y Rufituango Es Colombia Co-Transmede Servicio de taxis Las 24 horas 265-6565 Su móvil seguro 265-6565 Con las mejores garantías De seguridad Y confianza 265-6565 Co-Transmede ¡Lo metió! ¡Lo metió! ¡Colazo! Óptica Santa Laura Tu visión Es nuestra misión Hace 30 años Decidí trabajar Por los abuelos Y hoy me siento Feliz La mayor recompensa Que he tenido Es su cariño Con el proyecto Estilos de Vida Saludable Se ha beneficiado A más de 7000 Adultos mayores Que disfrutan Con hermandad Los servicios De la Ciudad de Progreso En Bello Hay adultos mayores Acogidos Y protegidos Por eso creo En mi ciudad Y hago parte De sus hechos De progreso Bello Ciudad de Progreso Medellín Medellín Lima La nueva ruta De Viva Air Vuelos directos Desde 187 dólares Ida y regreso Compra ya en VivaAir.com Aplica en términos Y condiciones Conócelos en VivaAir.com Vigilado Super Transporte Nos ves en Teleantioquia Y nos escuchas En los 910 AM De La Voz del Río Grande La Lotería de Medellín Es el ente encargado De controlar La legalidad De las apuestas Permanentes Antes de apostar Ten en cuenta No realices tus apuestas En talonarios manuales Cómprale a los vendedores Identificados Y en los puntos De venta autorizados Apuesta legal Por la salud Del 14 al 16 de enero Llega a Medellín La quinta versión De Draft Colombia La más grande veeduría De jugadores del continente Entre 14 y 20 años Técnicos profesionales Te calificarán Inscripciones En www.draftcolombia.com Los resultados Hablan por nosotros Diseño web Social media Posicionamiento Branding Diseño publicitario Contáctanos 302-454-8734 Digitalmanager.co Hola, soy Gaspar Y estoy en Naviembre Diamante Comprando los aguinaldos Para esta Navidad Todos los descuentos Habías esperado Del 23 de noviembre Al 2 de diciembre En el Centro Comercial El Diamante Para que no te coja La tarde con tus regalos Ven para Naviembre Ven no tardes tanto El nuevo rodillo Hidrofílico Que no desprende fibra Carga y descarga Muy bien Rinde más Ahorro pintura Y dejo lo mejor Acabado Mire todo lo que pinté Con mi rodillo Nos ves en Teleantioquia Y nos escuchas En los 910 AM De La Voz del Río Grande Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia TV en Grande Estamos en el Superdebate Los temas polémicos Y tengo aquí camiseta Para rifar La del Atlético Nacional Estaba pendiente Don Elkin La Voz Por favor me dice Si señor Un número Del 1 al 13.411 Fueron los que Escribieron a nuestra Cuenta de Correo El 10.000 10.000 Cerraditos Señoras y señores Piensa el computador Hola Amigos de Rafa Gol Soy Arturo Valencia Vivo en Santa Marta Mucha algarabía aquí Por el triunfo de la Unión Pero soy hincha de Nacional Como dice usted De corazón Un saludo para Luciano El otro año Nos desquitamos Y por favor Me podrían regalar La camisa De Atlético Nacional Arturo Valencia Es el que firma esta Voy con el Medellín A ver Medellín ¿Quién? Del 1 al 7.111 3.500 3.500 Ahí está Para mis amigos De Rafa Gol Un saludo Bendiciones para todos En especial para Don Gustavo Fiel seguidor De la Causa Roja Vivo en Cali Desde hace 10 años Estoy aquí en Cali Pero siempre En mi corazón Tengo al Medellín Y a ustedes Los veo cada 8 días Y por internet Los escucho Quiero la camisa Del medallo Mi nombre es Marcela Pemberti Ahí está La ganadora Nos dice Que vive En la ciudad De Cali Tengo esta La del Bucaramanga Muy bonita La de Sherman La de Sherman A ver La regaló Sherman Del 1 al 1176 Eh 176 Buenas noches Soy André Felipe Díaz Vivo en Girón En Santander Incha del Bucaramanga Lástima que no llegamos A la final Pero salimos Con la frente en alto Me podría regalar La camiseta De Sherman Cárdenas Si no es mucho complique No, no va a ser Mucho complique Ya se la ganó André Felipe Díaz En Girón Santander Es el ganador Me queda esta última La de Patriotas De Boyacá Del 1 al 900 910 Como la voz del Río Grande La voz del Río Grande El 910 Si Del 1 al 910 Don Rafa Un número El 910 Ah, el 910 Hola Amigos Soy Fabio Salazar Vivo en Tunja Saludos a todos En especial a don Augusto Velosa Lo vi crecer Periodísticamente Aquí en el altiplano Quiero ganarme La camiseta Del equipo De Patriotas Saludos Amigos de Rafa Gol Fabio Salazar Es el ganador De la camiseta Del equipo de Patriotas Bueno Volvamos al debate Volvamos a la polémica La cosa es malo Ya, sí Malo Eso se lo aprendió vos Sí Mire González Ya, el partido Ya se cerró Ganó bien Independiente Pero lo que viene Es el rival Junior de Barranquilla Allá Se cierra acá Es una final De campanillas Con dos Excelente final Excelente final De dos equipos Históricos No es propiamente Ningún Tolima Colado ahí Excelente final La que vamos a vivir Además ya se vivió aquí ¿No? En el 2016 Empate 0-0 allá Y 2-0 ganó aquí Medellín 2-0 goles de Marrugo Sí, señor Gran final Veremos entre dos Excelentes equipos Que son del top Del top 5 Del fútbol colombiano Qué final esa tan inolvidable La de 2016 Cuando Viera si había ido al ataque Recuerdo muy bien Y ya ganábamos 1-0 Y antes de terminar el partido El segundo gol Una cabalgata Del señor Marrugo Cristian Porque Viera Se había jugado al ataque Y no había arquero Le ganamos 2-0 Y hombre Es muy coincidencial Hoy Junior Si hubiera ganado La final sería en Barranquilla Pero como Junior Empató Nosotros llegamos a 42 puntos Y ellos quedaron con 40 Qué coincidencia Que la final Nos vuelva a tocar Aquí en la ciudad de Medellín Para dar la vuelta olímpica Ojalá Ojalá Ante nuestra Afición acá En el Estadio Atanasio Girardot Y Junior no va a tener Su arquero titular Y eso es psicológicamente Un desgaste tenaz Está lesionado Está lesionado Para jugar el jueves En la copa Suramericana Así como hoy Le faltó al Junior Ah perdón Al Tolima Su jugador venezolano John André Orozco John André Orozco Le hizo muchísima falta Esa gente No pudo equilibrarse Pero ellos no tenían Al Cariaco ¿Cómo era? Cariaco Al Cariaco Claro Cariaco Yo no sé cómo está En la selección de Venezuela Ya terminó Bueno entonces Juan Mira Rafa Uno favorito Que era Junior Porque Junior Por lo que se ha armado Por las contrataciones Que tiene Los jugadores En el nivel Que están Estaba muy llamado A ser un finalista Y Medellín Que viene de menos a más Un equipo Que hace un mes Y algo Nadie daba nada Por él Y mire cómo fue El equipo Paulatinamente Estuviendo Escalando Escalando Y está en un óptimo nivel Para enfrentar esta final Va a ser una muy buena final La que vamos a ver Me gustó la actitud Sorprendente La actitud cambiante De los muchachos Al Deportivo Independiente Medellín En torno a lo que fue El partido anterior Donde Fue penoso Definitivamente Lo que sucedió Por todo lo que se ha comentado Es probable Que haya tenido incidencia Pero hoy El Deportivo Independiente Medellín Demostró Que está hecho Para grandes cosas Grandes gestas Subbolísticas Las felicitaciones Para toda la gente De Medellín Sus dirigentes Cuerpos técnicos Jugadores por supuesto Han hecho más que mérito Para estar en la final Y ahora frente a Junior De Barranquilla Otra historia La final no tiene favoritos Hay que ver Qué es lo que pasa En la cancha Pero Medellín llega muy bien Tiene el mejor ataque Del campeonato No tengan la menor duda Ricaurte Caicedo Y Cano Son jugadores Del mejor ataque Del fútbol de Colombia Bueno muy bien A esta hora Ya tenemos Los Venga a ver A revelar Ya tenemos los datos Finales Y a qué hora Se van a jugar Los partidos Cuando son Don Carlos Alberto Buenas noches Buenas noches Buenas noches Rafa Colina Apresentamos el termómetro Hoy hablamos De las asistencias De los partidos De vuelta A las semifinales Del campeonato colombiano La general presencia De público En los estados del país La principal estuvo En Ibagué Con 26 mil 480 espectadores La segunda En Barranquilla Con 18 mil 965 Espectadores El acumulado Estaba de la siguiente manera Primero En la ciudad De Medellín Con 349 mil 733 espectadores La segunda En Bogotá Con 214 mil 369 La tercera En Cali Con 146 mil 731 espectadores El equipo Con más asistencia Es Medellín 182 mil 516 Espectadores Los resultados De las semifinales Junior 1 Río Negro Águilas 1 Tolima 0 Medellín 2 Así quedaron Las posiciones En la semifinal 1 Primero Medellín 4 Segundo Tolima 1 Clasifica Medellín A la final En la semifinal 2 Primero Junior 4 Segundo Río Negro Águilas 1 Clasifica el Junior A la final Y las finales Del balompié De nuestro país Se jugarán así El día 2 de diciembre Junior Enfrenta a Medellín En Barranquilla Y el día 8 de diciembre Medellín local El estadio Atanasio Girardo Enfrentando a Junior Es todo Rafa Gol Linares Bueno El partido Arbelá Es dentro De hoy en 8 Acá en Medellín Allá en Barranquilla ¿No? De hoy en 8 En Barranquilla En Barranquilla ¿A qué hora es el partido? No, todavía no hay horario Bueno Estaremos pendientes del horario A ver ¿Qué dicen los cibernautas A esta hora? ¿Qué preguntan? Don Elkin Labo A esta hora pregunta Will Coffey Le pregunta Don Luciano ¿Cuál es el afán De los dirigentes De Atlético Nacional En contratar técnicos Extranjeros No valoran el talento local? Muchas gracias Y excelente programa Pues Pregúntele a ellos Pregúntele a ellos Yo no tengo nada Que ver En las contrataciones Internacionales Si yo contratara A gente que hubiera De todos los lugares De todos los lugares De la junta directiva De las fuerzas básicas De toda parte De la gente Que hubiera echado Nancho Le pregunta Don Gustavo Osorio Perlaza Y Castrillón ¿Deben continuar Para enfrentar al Junior En finales? Habla precisamente De estos dos jugadores ¿Qué le dice usted Al internauta? Perlaza Es un hombre Que ha mejorado mucho En marca Y en salida Ya se ve Más vehemente Más concentrado Haciendo mejor Las cosas Referenciando mejor A los atacantes Y al muchacho Castrillón No sé A mí me parece Que este muchacho Puede esperar Para finales Pero el técnico Zambrano Insiste con él Daniel Arena Zanin Le dice a don Augusto Velosa Que por qué Expulsaron a Carrascal El del Tolima ¿Qué vio usted? Yo vi una jugada Realmente comprometida Donde el árbitro Y un codazo Sí, un codazo Un desplazamiento Y el árbitro Tomó la eternación Codazo Codazo Ramírez Le pregunta Don Augusto Velosa Si la acción De gol El que le anularon Acá no fue válida No fue válida Si hubo mano No hubo mano Fue bien anulada ¿Qué piensa usted? ¿Lo vio otra vez? Sí Perfecto Para mí A ti que se ha estado Debió ser anulada Porque la validó En un comienzo El juez de línea También Y realmente Pues por supuesto Un minuto y medio Después No debió ser invalidada El sonero le pregunta ¿Quién sigue? ¿Sigue el Charrua? Juan Diego A Juan Diego Sigue Juan Diego Juan Diego Le preguntan a usted Para usted ¿Quién es el favorito Para la final? Para mí Medellín Porque es el equipo de aquí Y me parece que viene De menos a más Con un junior Que con mucha figura Pero también tiene sus altibajos Le preguntan a Charrua 2 Así se hace llamar No, no, al gitano En el Twitter No, pero le preguntan al gitano Charrua 2 Le pregunta al gitano Gitanillo ¿Usted cree que Atlético Nacional ¿Qué posiciones se debe reforzar? Y si de una vez Debe comenzar a hablar de nombres Bueno, yo reflejo Lo que dijo Don Luciano González Yo no soy quien Para decir Quienes son los elementos Que tiene No, pero le hablan De posiciones Que usted sugiere Que se debe reforzar Marzo tiene un técnico allá Que es el que está En capacidad De tomar las medidas Pertinentes al caso Le preguntan al Charrua Jorge Poderoso ¿Cómo se imagina el estadio El día de la final Ya que no ha visto una final Con Independiente Medellín? Imagino que debe estar repleto Y ojalá que así sea Porque Medellín Ha hecho méritos Para llegar a la final La final no tiene favoritos Reitero La final no tiene favoritos Bueno Correcto Y vamos a esta pausa Y ya regresamos Con ustedes Permiso Bueno Y a esta hora Estamos con las mejores camisas Que elegancia la suya Gustavo Me sorprendes Oiga Esta corbata Es lo más moderno Que me he puesto en mi vida Y es de cobelo Cobelo Claro Porque cobelo Es el almacén De las corbatas En la de Ging Ya mandó a hacer en cobelo Señor Osorio El poncho rojo La chaqueta roja Y la pava roja Para el baile Dentro de 15 días Bueno cobelo El almacén de las corbatas En el centro comercial Pionero Local 105 Además accesorios Macornas Corbatines Cargaderas Todo lo consigue En cobelo Y estamos con Unifrenos Y estamos con unifrenos ¿Dónde es que lleva el carro? Claro Unifrenos Buenos precios Atención Magnífica Y el servicio Mi para ¿Qué les cuento? Bueno Unifrenos Está en San Juan Con la 70 Allá tiene servicio Revisión gratis De los frenos Ahora que llega A las vacaciones Usted debe ir Muy bien Con su auto Lléguelo a unifrenos En San Juan Con la 70 Estamos con el método Futuros Campeones Futuros campeones Ese es El método De Que tenemos ahora Para jóvenes Entre los 12 Y 16 Años Llegó el momento Si señor Mi estimado Amigo Llegó el momento De capacitarse De aprender Técnica Para que aprenda Bien Para que aprenda Eh Y cumpla tus Sus objetivos Con el técnico Hugo Con el técnico Hugo Castaño Y el médico Juan Uribe Con el grupo De trabajo Con entrenamientos En canchas Profesionales De última tecnología Y Los estamos Invitando Para que usted Pueda potenciar Sus capacidades 444 6243 444 6243 Con el método De futuros Campeones Estamos con Corbí La nueva Era del vidrio Lo último En tecnología Cierra los rasos En PVC Con tecnología De punta Llámenos 448 0620 De Corbí Ya vuelve El super debate Portel y Antioquia TV en grande Sex Underwear Sex Underwear Sex Underwear Sex Underwear Diseño y confort Para toda la familia Sex Underwear Sex Underwear Tu marca interior Medellín-Lima La nueva ruta De Viva Air Vuelos directos Desde 187 dólares Decide y regreso Compra ya en VivaAir.com Aplican términos y condiciones Conócelos en VivaAir.com Vigilado Super Transporte Este es un avance informativo De Teleantioquia Noticias Buenas noches Continuamos desde el municipio De Copacabana En cobertura especial Por la emergencia Que ocurrió en las últimas horas Por cuenta del desbordamiento Del río Medellín Que afectó A unos barrios De este municipio Para conocer un balance Oficial de esa tensión Que se está haciendo Nos acompaña La secretaria de gobierno Luz Dálida A quien le damos la bienvenida A Teleantioquia Noticias Reporte preliminar De esa tensión Que ustedes están dando Bienvenida secretaria Muchísimas gracias Buenas noches No, el reporte preliminar Es que tenemos ciertos Ciertos puntos críticos Como son en el barrio La Pedrera Asunción y Guadalajara Y el barrio Machado Son las personas Afectadas al momento Pero igual inicialmente Se empezó a atender La contingencia Por parte de bomberos Y defensa civil Como primeros respondientes De La Pedrera Estamos en Asunción y Guadalajara Y en este momento En Machado Haciendo todo lo posible Para atender las personas El llamado es A la calma A la tranquilidad Estamos todos A disposición Todos los cuerpos de socorro El señor alcalde En este momento Se encuentra En consejo De gestión del riesgo Precisamente Para poder tener Todo un análisis De la situación Que se está presentando Y poder atender A todos los ciudadanos Secretaria Le agradecemos su presencia En este avance De Teleantioca Noticias Nuestro compañero Álvaro Vamos a pedirle el favor Porque aquí todavía Hay gente De la defensa civil Y hay comunidad Que en estos momentos Pues se encuentra En el barrio Guadalajara Sacando el lodo Que se entró Por cuenta del desbordamiento Del río Medellín Este es el primer Balance oficial Que nosotros tenemos De estas afectaciones En el municipio De Copacabana Pues como decía La secretaria Cuatro barrios afectados La ampliación De esta información En nuestras próximas emisiones O en consejo de redacción Si tenemos alguna novedad Interrumpiremos de nuevo Una feliz noche Continúen con la programación Habitual de Teleantioquia TV en grande Nos ves en Teleantioquia Y nos escuchas En los 910 AM De la voz del río grande El fondo Antioquia Siembra Facilita 487 mil 500 millones de pesos Para préstamo a campesinos antioqueños En proyectos productivos Por más de 100 mil hectáreas En nuestro departamento Una oportunidad Para que emprendedores Y empresarios campesinos Puedan invertir en el campo Antioquia piensa en grande La Lotería de Medellín Es el ente encargado De controlar la legalidad De las apuestas permanentes Antes de apostar Ten en cuenta No realices tus apuestas En talonarios manuales Cómprale a los vendedores Identificados Y en los puntos de venta Autorizados Apuesta legal Por la salud Nos ves en Teleantioquia Y nos escuchas En los 910 AM De La Voz del Río Grande La nueva brocha Goya Con sistema Monoblock Me cansa menos Ahorro más Y gasto la medida exacta De pintura Si no pintas con Goya Pues le queda macheteado Como decimos en el gremio Ahí están pintados Cootransmede Servicio de taxis Las 24 horas 265-6565 Su móvil seguro 265-6565 Con las mejores garantías De seguridad y confianza 265-6565 Cootransmede En Hidroituango Trabajamos sin descanso Para superar todos los retos Y en cada meta lograda Están los miles de corazones Que nos han apoyado A las comunidades A las instituciones Y a un país Que se ha unido en solidaridad Gracias Seguimos poniendo Nuestro corazón Y nuestra fuerza Para cuidar la vida El ambiente Y superar este momento La esperanza Sigue viva Hidroituango Es Colombia Hotel Quimbaya En San Jerónimo A solo una hora De Medellín Un lugar ideal Para el descanso Los eventos Y el entretenimiento Hotel Quimbaya Donde lo más importante Es usted Soy digital Soy digital Impresión digital En gran formato Corte en láser Avisos en acrílico Decoración de locales comerciales Sublimación Decoración vehicular Soy digital 444-70-71 Evolucionamos tus ideas El Fundo Antioquia Siembra Facilita 487.500 millones de pesos Para préstamo a campesinos antioqueños En proyectos productivos Por más de 100.000 hectáreas En nuestro departamento Una oportunidad Para que emprendedores Y empresarios campesinos Puedan invertir en el campo Antioquia piensa en grande Nos ves en Teleantioquia Y nos escuchas En los 910 AM De La Voz del Río Grande Sigue viendo Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia TV en grande 10 segundos la mención Mano Vitrinas de lujo Las vitrinas de lujo Las mejores vitrinas En esta Navidad Dese un regalo Una vitrina de lujo Para su local Estrene 448-2388 En el Centro Comercial Venetrohuaco Local 107 Vitrinas de lujo Me encantan Esas vitrinas Y bueno La pregunta de Rafa Gullo Pensando en grande ¿Con cuántos equipos Se inició el fútbol En Colombia En 1948? La respuesta La tiene La doctora Mabel López Gerente del canal Doctora Mabel Buenas noches ¿Cuál es la respuesta? Hola Rafa Soy Mabel López Gerente de Teleantioquia La respuesta Te la tengo Fueron 10 equipos Los que comenzaron En el año 1948 Esta sección Se llama Pensando en grande Con Rafa Gullo Así inició El fútbol colombiano 1948 Sí Participaron 10 equipos Y es con la hermosa Gerente de Teleantioquia Te ve en grande ¿Qué balance podemos hacer De Teleantioquia En este 2018 Ya que termina el año? Pues nosotros Estamos muy satisfechos Con todo lo que se ha podido Hacer en Teleantioquia Hicimos 3 series Que tuvieron un gran éxito Como fueron Devor Arango Marilyn Y tu club Eso las Producimos en 2017 Pero fueron emitidas En este año 2018 Y durante este final de año Estamos terminando De producir otras 4 series más Eso nos deja Muy satisfechos Podemos también hablar Con mucha Alegría Que pudimos acceder A 5 mil millones De pesos En regalías Primera vez en la historia De Teleantioquia Poder tener Esos recursos Para el fortalecimiento Tecnológico Que pasamos De un déficit A un superávit Yo creo que Ganamos el año Y que aumentamos El rating Que también Eso nos llena De mucha satisfacción A propósito de rating ¿Usted qué ve los domingos A las 9 y media De la noche? Rafagor El super debate ¿Hincha de quién? Me gusta Millonarios Me gusta muchísimo Como Augusto Velosa Como Augusto Mi gran amigo Me encanta Millonarios Pero le hago fuerza A todos los equipos De Antioquia Me gusta mucho Nacional Medellín Águila Leones Envigado Cuando Antioquia Juega Ahí está el corazón Mío ¿Qué le está pidiendo Al niño Jesús? Le estoy pidiendo Muchísimo amor Y que Dios Nos dé mucha iluminación Y sabiduría A Roger también Le trae el niño Jesús Ahí debajo de la almohada Sí, claro Pero no debajo de la almohada Sino debajo del árbol Ahí le trae regalito Claro que sí Vamos a ver Cómo se manejó El mentir También se manejó bien Este año Señoras y señores Aquí Con la gerente De Teleantioquia Te ve en grande Excelente balance Es la respuesta De Pensando en grande Don Rafa Gol, siga usted Yo sigo con esta mamacita Con mucho respeto Dale Rafa Gol Rafa Gol Bueno, gracias a la voz La doctora Mabel Que realmente ganó el año Está bien linda La que ha ganado el año Señor Un número del 1 al 222 Luciano 40 El número 40 Corresponde a la señora Beatriz Barrientos Vive en el municipio de Bello Seis personas Ven en el programa Tres hombres Tres mujeres Don Gustavo 83 El número 83 Corresponde a la señora María Eugenia Agüero 12 de octubre Cuatro personas Ven en el programa Dos hombres Dos mujeres 115 Veloza dice 115 El 115 El 115 El 115 corresponde al señor Wilson Areiza En Manizales Tres personas Ven en el programa Dos hombres Tres hombres Uy Deines S